Hola que tal, aquí les traigo un unboxing de una edición especial de Alien Covenant Esta es la edición Maniac's Box de Fallmarina Como ven, es una caja bastante gruesa Bueno, pues vamos a abrir esta caja para que puedan ver su contenido Que la verdad está increíble Aquí tenemos la tapa de esta caja Como ven, todo dice Alien Aquí está el contenido Bueno, esto no lo pienso abrir todas las ediciones ya que son muy limitadas y prefiero conservarlas así Primero la que vamos a checar Es esta, que es el Steelbook con un Magnet Lenticular Como pueden ver Cambia del huevo a Alien La imagen del Steelbook es exactamente esta que ven ahí Viene con realza y todo Esto es un extra que nos dan, que es un tipo destapador Adentro viene una cajita con un destapador Que es con el Facehugger O el abraza caras Esta edición la verdad se me hizo increíble Como pueden ver Tiene todo realce Todo Ahí pueden checar Como está todo totalmente realzado Y vean lo espectacular que se ve Digo, todas contienen el mismo Steelbook Pero bueno Las ediciones aquí importantes son Por como las manejan sus Full Slips O lenticulares Aquí tenemos la siguiente Como ven Esta dice Run Esta dice Prey Y esta que sería la última Vamos a checarle que es lo que dice Como ven Se ve un poco realzadito La cabeza de Alien Pero bueno No es tanto como la otra la verdad Scream Aquí es lo que dice arriba Y la caja como ven También toda dice Alien La verdad Están excelentes Scream Prey Run Y acá nos dan un pequeño Librito No pues son unas Tarjetas de colección Pero bueno Pues ahí las Estas las dejaré así Para no No dañar la colección Pero bueno Quería compartirles Esta edición Que la verdad Tan solo por esta Esta que ven aquí Creo que la hace única Pero bueno Espero les haya gustado Dejen sus likes Suscríbanse Y hasta el próximo video Y hasta el próximo video